Ehh, aquí estoy, aquí estoy. Ok, lección número uno para los que apenas estamos tocando el bajo. El bajo por favor. Es el bajo eléctrico, que sabe do, 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 do. Ok, ¿entendieron? Por lo y do. Mis lecciones de la bailada. Transclusión. Ah, perdón, ¿maestro? Primero, primero el maestro. Mira, mira. ¿Agarras? ¿Agarras? No, no, aquí no. Ok, ok. Yo lo voy a hacer igual que mi madre. Esa es cosa de niño. O sea, papá. O sea, uno que se nace con el don. Ok, Mike. Usted me dice, Mike. Ya se me olvidó Mike. Ok, ok. ¿Me equivoqué? No, 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 no. Vas bien, vas bien, vas bien. Así, es que va bien, así. Trata, trata de hacerlo un poquito más fin. Ok, más fin. ¿Se me olvidó Mike? Es que no. No, 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 no. ¿No te sabías ese don, Mike? No, no, no. No se lo sabía. Yo soy el maestro. Y ahí ve la tercera parte. Ah, perdón. Perdón. Se me olvidó. Abajo, cabrón. Abajo, chinga. Que no, chinga. Abajo. abajo 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 más despacito con sentimiento, perdón, es que me faltó el sentimiento si, te equivocaste mal abajo, ahí veo mucha mira, dame no, ba, ba,... abajo... aquí, mira es que le estaba viendo y le estaba viendo sin ver por eso ¡Gracias!